A ver, papi chulo, ven acá, hazme un desfile. A ver, a ver, date la vuelta. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Un masaje en el cuello, por favor. Un masaje, a ver. Claro, claro. Y puedo, si quieres, alinear tus chakras también cuando tú gustes. Alíneame lo que quieras. Cuando voy a tu casa, y podemos hacer lo que tú gustes. Me alineas todo, ¿verdad? Alinear tus chakras. ¡Ay, me muero! Claro. Laura, yo te puedo. Cuando tú me digas, podemos ir, nada más te paso mi número telefónico para quedarnos de acuerdo donde tú me digas. ¡Muy bien, mi amor! ¡Abuelada, Toño, abuelada! Muy bien, muy bien. Vamos a calmar. ¡Ay, auxilio, lo tengo cerca todavía! Muy bien. ¡Ay, auxilio, socorro! Laura, ¿te dije o no te dije? Suspiros. Muy bien.